estamos en vivo sube 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 hola jóvenes cómo están como vieron en el título aquí de este lado en el título esto es mi opinión sobre aman y la avispa y espero les guste y y sobre todo les guste muchísimo amigos este bueno comenzamos el día de hoy vamos a voy a opinar sobre aman y la avispa ok que aman es una de las películas que me gusta aparte de capitán américa soy famoso y el favorito aparte es el hombre hormiga así es amigos el hombre hormiga es mi favorito en toda la vida y entonces va a ser equipo con la avispa y por fin voy a ver a la vamos a ver a la avispa en la opción y la verdad el traje de la avispa esta bonita calidad me llegó me llegó el traje yo que en las en las series y comics yo la he visto que no tengo casco o no odio mi texto equivocado porque si la verdad se me hace muy rara verla con casco así como aman todavía pero pero la avispa con casco como que como que no otra vez es para cuando ella se hace muy rara con las partículas o las partículas tal vez por eso necesita su casco no lo sé pero no pero la verdad no 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 me gusta verla con casco y yo y en los trajes el traje de amor está guau parece que cambió porque vi vi como que cambió la el diseño y está muy muy bien me gustó el traje y parece que va a tener estos cenas por créditos y la verdad no solo sé que una se trata con conexión avengers 4 o avengers infinity war no avengers 4 que diga porque black panther va a tener conexión avengers 3 amigos ya va a salir ya va a salir ya va a salir después de 10 años 10 años está esperando avengers 3 por fin se va a salir y entonces va a tener pantera negra va a tener conexión con aquellos 3 y yo la quiero ver de verdad la quiero ver la verdad la quiero ver y entonces este otra cosa a man lleva su no tiene a anthony su la hormiga su amigo hormiga que él que él montaba entonces ya no tiene entonces tiene otra hormiga compañera compañera pero si me gusta a ver qué que por ejemplo personajes hacía en equipo verdad porque van a ser que guardián es el equipo con vengadores son defensores con con vengadores así pero sobre todo el villano fantasma luce bien la verdad luce bien luce igual que los cómics y las series porque si luce bien luce bien 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 amigos y hablando de otro tema este cómo les va qué tal les esta su día yo sé que esta es una opinión acerca de anman 2 pero quiero saber cómo les va verdad qué tal es su día comenten a ver cómo cómo les ha ido estos días que han estado haciendo sobre todo bueno yo ayer grabé un reto no sé si lo vieron grabé un reto que de verdad este este casi vomitaba ayer el reto que grabé entonces este es como les conté del del pan del panizador y revuelto con ketchup crema y entonces eso fue un reto que yo prometí que les iba a hacer a mis jóvenes y jovencitas sobre todo este que recuerden que dios los ama porque dios lo ama a uno y sigamos opinando acerca del del trailer de anman y la avispa qué opinan ustedes acerca de la película déjenme en los comentarios que que o sea que que esperan ustedes de la película yo espero que sean buenas que supere a la primera porque la primera si estuvo buena ya la segunda va a estar se ve buena y bueno amigos yo los dejo suscríbanse denme los muchos likes comenten activen la campanita notificación y compartan y yo les veo yo los veo hasta la próxima adiós y y y y